¿Cómo es posible que la iglesia sea una así como el Padre y el Hijo? Bueno, mis hermanos, así debe responder esta pregunta. Dios les bendiga a todos ustedes, con ustedes, su amigo y su hermano, al ese rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, me hacen esta pregunta. Recuerden que usted me puede dejar su pregunta ahí en el WhatsApp, si está aquí en Colombia, 318-436-0745, o si está en el exterior, más 57, 318-436-0745. Me hacen esta pregunta. Me dice, Dios les bendiga. Por favor, ¿me puedes orientar cómo explicar Juan 17, 21 al 23? Es decir, ¿de qué forma los discípulos son uno al igual que el Padre y el Hijo? Bueno, este es un texto que los amigos pluralistas usan para negar la unicidad de Dios. Juan 17, 21, dice aquí, para que todos sean uno como tú, Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es posible que la iglesia, que son tantos, pues sean uno? Porque dice, para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es posible eso? ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Cómo explicar esta parte? Bueno, entonces dicen ellos, allí hay una unidad compuesta del Padre y el Hijo. Son uno en unidad. Dicen ellos, hay un propósito, así como la iglesia son muchos, son uno en un propósito, en adorar a Dios. Así el Padre y el Hijo son uno en un propósito también. Pero mire que el texto no dice eso. Primeramente, vamos a mirar cómo es uno el Padre y el Hijo. Aquí no está hablando ni de Trinidad, ni habla de varias personas divinas. El verso 23 lo dice. El verso 23 dice, yo en ellos, tú en mí. Así es que vamos a hacer, así es que somos uno. Pero dice, yo en ellos, tú en mí. Yo en ellos, tú en mí. ¿Sí me entienden? Mire que aquí se acaba esto de dos personas divinas que se hacen, forman una unidad, o varias personas divinas que forman una unidad en propósito. Falso. Jesús está diciendo cómo es uno con el Padre. Yo en ellos, tú en mí. Como tú en el Padre en mí y yo en ti. Así es que son uno. ¿Qué significa eso? Recuerde que esta es la oración sacerdotal del Señor Jesús. Esta es la oración sacerdotal. Entonces, en esta oración Jesús está diciendo cómo es que es uno con el Padre. El Padre en él. Tú en mí. Tú en mí. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 44, verso 15. Cuando Isaías ve al Señor Jesús, ve a su Dios, manifestado como un ser humano, le dice estas palabras. Ciertamente, Isaías 45, 14, léalo en el texto hebreo y lo lee también en la Biblia setuaginta al español. Le dice, ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de ti. Mira lo que le dice. Ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de ti. Que tú eres Dios, le dice. Que tú eres Dios. Le dice a Isaías. Que tú eres Dios. Y no sabíamos. El Dios de Israel que salvas. Mire cómo es que es esa unidad. Isaías ve a ese hombre, al siervo, el cual está hablando aquí en Juan 17. Ve a ese hombre, al siervo, y le dice. Ciertamente en ti está Dios. Entonces Jesús dice. Tú, oh padre, en mí. Está cumpliendo eso. Pero serán dos personas divinas. Cuando Isaías ve eso, en ti está Dios, pero Isaías le dice. Pero no hay otro Dios además de ti. Ciertamente no hay otro Dios además de ti. No hay. Es decir, ese hombre es el mismo Dios. Y por qué, a pesar de que Dios estaba en él, le dice que no había otro Dios además de él. La respuesta la tiene el verso siguiente. Dice que tú eres Dios. Tú eres Dios. Y no sabíamos. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel que salva. Este hombre era el mismo Dios. El Dios de Israel. Él era ese Dios manifestado en carne. Porque Isaías lo está viendo como un hombre. Como el siervo. Ese hombre era el mismo Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El que se le aparece a Abraham. El que se le aparece a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Él es el Dios de Israel. Jesucristo es ese Dios. Isaías 37 lo dice. Verso 16. Jehová de los ejércitos. Dios de Israel que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios. Y ese es el Dios que dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Que él mismo que hablaba estaría presente. Entonces, cuando Isaías lo ve, le dice, en ti está Dios. Pero no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque ese hombre era el mismo Dios. El Dios de Israel que venía a salvarnos. Por eso Jesús dice, tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Porque él es ese único Dios. Y Isaías 43.10 ratifica esto. Dice, Jehová dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Reina Valera 1997, para que apunte allí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me, escuche bien, para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. ¿Quién era ese hombre? ¿Ah? Era el mismo Jehová. Yo soy él. Yo soy el siervo, lo que está diciendo de él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Por eso Jesús dice, tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si mira, allí se acabó la unidad compuesta de las personas divinas. No, está hablando de la unicidad de Dios. Jesucristo es el mismo y único Dios. El Dios de Israel manifestado como un ser humano, como un siervo. Ahora, aquí dice. Entonces, entonces, ¿por qué dice Juan o que Jesús dijo estas palabras? Para que todos sean uno así como tú, como nosotros. Uno en nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso? Ah, es que Jesucristo lo dice en el verso 23. Yo en ellos, tú en mí. Yo en ellos. Así es que llegaremos a ser uno. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está diciendo yo en ellos, tú en mí, ya sabemos que ese tú en mí está hablando de que él es Dios manifestado en carne. Él es Dios manifestado en carne. Pero dice yo en ellos. Así es que la iglesia llega a ser uno. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia es la que recibe el don del Espíritu Santo. Pablo explica esto. Dice en su capítulo 6 de la carta, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¡Aleluya! Mire, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Los que hemos recibido la verdadera revelación de quién es Jesucristo y tenemos su espíritu, llegamos a ser uno. Todos llegamos a ser uno. ¿Pero en quién? En el Señor. Nos hemos unido en el espíritu al Señor. Tenemos la primicia del espíritu. Por eso es que llegamos a ser uno. No uno en unidad, no. Uno porque tenemos el espíritu del Señor. El Señor es el que está en nosotros. Él es el que está en nosotros. Yo en ellos, tú en mí. Ajá. Así es que llegamos a ser uno. Y podemos decir que tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo pensar, porque somos uno en el espíritu. Por eso somos una sola iglesia. En el espíritu del Señor somos uno. Por eso es que somos uno. Por eso todos tenemos el mismo sentir. Por eso todos tenemos un mismo espíritu. Pablo dice, se nos ha dado a ver de un solo espíritu. Capítulo 12, verso 13, de Primera de Corintios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Todo se nos dio a ver de un mismo espíritu. Así es que somos uno. En el espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. En el conocimiento del único Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo, del espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyesen en él. Tenemos el espíritu de Jesucristo, por eso somos uno en él. Porque somos su amada, somos su iglesia, hemos recibido su espíritu, somos de un mismo sentir. Entonces nos ha dado a ver de un mismo espíritu. Unidad compuesta, reputada. Así debes explicar este texto, mi hermano. Así lo debes explicar. Mira, tan sencillo, tan bonito, tan bello. ¡Qué hermosura! Jesús mismo aclara que él es el espíritu. En Juan capítulo 14, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe quién es el que estaría con nosotros para siempre? Mateo capítulo 28, verso 20, dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él es el que estaría con nosotros para siempre. Y aquí va a ratificar que es él, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le ven, le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ellos le conocían. ¿Por qué le conocían? Porque vivía con ellos y estaría en ellos. El que vivía con ellos es Jesús y el que estaría en ellos es Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y mira, vuelve a ratificar la unicidad de Dios. Yo en vosotros. Entonces, ¿Cómo es que somos uno? Porque tenemos su espíritu. Un solo espíritu. Somos una sola iglesia. Aleluya. Somos sus hijos. No en una unidad compuesta de varias personas. No. Se nos va a deber de un solo espíritu. Por eso es que somos uno en el Señor. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso toda la iglesia del nombre es una sola iglesia. Porque tenemos un Dios, un Padre, un Señor. Se nos va a deber de un solo espíritu. Tenemos un solo bautismo y ese es en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Espíritu y Pablo mismo lo dice. El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Me complace mis hermanos explicarles estas profundidades de la Escritura de verdad. Muy agradable poder explicar esto y aprender juntamente con ustedes todos los días acerca del Señor. No se olviden, tenemos nuestro último libro que se llama, es en formato virtual, PDF, lo puede adquirir. Tenemos un libro de escatología, es el libro de escatología, volumen 1, tenemos ese libro, o nivel 1, bueno, como usted lo quiera llamar, escatología 1, así lo hemos titulado. Lo puede adquirir en PDF, en cualquier lugar del mundo se lo puede enviar en PDF, llamando, si está aquí en Colombia, 318-436-0745, o si está en el exterior, más 57, 318-436-0745. ¿Listo mis hermanos? Espero que disfruten esta conferencia, la compartan, por favor, compártela al hermano, compártela a tu amigo trinitario, a tu amigo dualista, y dile, mira, así es que somos uno en el Señor, aleluya, nada de unidad compuesta. Dios les bendiga, hasta la próxima. Gracias.